¿No puedes jugar boxeo? Es presentado por Seller, la marca que desde 1930 viste en los puños de los campeones. Por The Aquino Destinations, destinos de sueño. Kendo, qué gusto saludarte, un placer. La verdad que me parece que es un boxeador muy bueno, pero también un ser humano muy agradable. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Aquí nomás puro trabajo, entrenamiento y preparación para este agosto quinto que va a venir. El otro viernes. Qué barbaridad. Kendo, ¿dónde encontraste al boxeo o dónde te encontró el boxeo a ti? Desde niño, desde los nueve años, mi abuelito Nalo, el papá de mi mamá, él era boxeador en Palau, Coahuila. Y luego también mi tío, el hermano mayor de mi mamá, él era boxeador también. Él era sparring partner con Jesse James Leija. ¿Dónde? Cuando Leija era campeón. Y mis hermanos más mayores, los dos. Y ellos también van a estar en la pelea en mi esquina el próximo viernes. ¿Qué hemos sido? Felipe, Felipe, el silencioso Castañeda, él es mi hermano más mayor. Yo le, yo persiguí a él. Yo y él tomábamos tres voces para el gimnasio todos los días cuando yo era niño. Porque me salía de la escuela y estaba bien aburrido yo. Y él era mi hermano mayor y yo siempre lo persiguí a él. Y de ahí nos fuimos con el boxeo para adelante. ¡Qué maravilla! Oye, Kendo, ¿alguien te ha dicho lo que significa tu nombre en japonés? La manera de la espalda, ¿no? El camino de la espada. Ándale, de la espada, ándale, ándale. De la espada. Espalda, espadas. Espada, ya. Es un nombre bien fuerte. Uh, claro, porque, mira, cuando uno habla de Karate Do, Taekwondo, el Do, significa el sendero, la vía, el camino. Y cuando hablas de Ken, es espada. O sea, que eres muy fuerte, eres una espada. Listo, era listón. ¡Sas! ¡Listo por los putazos! Listones para los regalos. Amén, amén, sí señor. Kendo, al final de cuentas, familia mexicana, y sabes que para los mexicanos y para los méxico-americanos, el boxeo es una religión. ¿Qué es el boxeo para ti, Kendo? Es todo mi vida. Es todo lo que conozco. Creciendo, entre los más años que me ha hecho más hombre, mi mamá siempre me ha dicho, lo que aprende uno no se le olvida. Y entonces, lo que aprende uno mejor no se le olvida. Y con eso, yo me quedo haciendo lo que he aprendido toda mi vida, todos los días. Completamente. Porque es lo que sé hacerlo mejor. No sé nada más. Oye, Kendo, hay rachas en la vida altísimas y rachas no tan altas. Llegaste a tener 17-0. Platícame primero de esa racha. Debutas en 2012. 17-0, 17-0. Platícame de esa época donde Kendo no caminaba, Kendo volaba. Sí, sí, pues todavía estoy volando. Como que era entre los derrotas que ha tenido, como que yo les iba peleando a los grandes. Los que yo le peleo a los que muchos no les quieren pelear. Pero yo me atrevo, yo firmo contrato de volada. Mira, ese es el José Cepeda. Me lo pintó mi primo. Ese soy yo. Ese es José Cepeda. Él le va a pelear a José Ramírez para el campeonato. Y yo le di 10 rounds fuertes. Y me dieron una semana para preparación. Last mes se lastimó su oponente y me preguntaron a mí, ¿quieres pelearle a Chonce Cepeda? Y le dije, pues vamos, yo no me rajo. Yo siempre estoy en el gimnasio y trabajando en la vida. Entonces, vamos. Y como que era, le peleé. Tengo unas derrotas, pero todavía tengo la mentalidad de un invicto. Yo me voy con el cualquiera. Si eres un invicto, a lo mejor yo te quito el cero. Kendo, decías, y tienes mucha razón, que cuando alguien no ha tropezado es que no es humano. Todo el mundo tiene tropezones. Pero esa época en donde se complicaron las peleas, pues creo que no son complicadas. Porque, a ver, atrás tienes al Chonce Cepeda. Peleaste con José Vargas en ese momento donde José iba creciendo. Al Cougar Curiel también lo enfrentaste. Enfrentaste en México. Bueno, cuando peleé con Cougar Curiel, me lastimé la pierna dos semanas antes de la pelea. Me toqué la pierna de mi derecha y estaba bien hinchada, bien inflameada. Pero yo le seguí en el campo y no me rajé. Y luego también me enfermé esa semana. Pero yo ya firmé el contrato y yo no me voy a rajar de pelea. Pero cuando le peleé a Curiel, sé que perdí, pero no. Pero él no me noqueó. Él no me, él no me, nunca me lastimó en la pelea. Sí me conectó un buen golpe en el body. Ajá. Y pero yo me podía levantar si yo quería. Pero en ese momento yo estaba, yo sabía que estaba perdiendo. Ya me tumbó una vez y y y yo pensé en ese momento ni puedo pelear como yo quiero. Si miras esa pelea bien cerquita en el primero o segundo round, ya me estaba tropezando yo de mi de mi pie derecha. Porque siempre yo siempre me voy para adelante, pum pum, tiro golpe y luego me pesco en la pie y esa estaba lastimada. Y no podía pelear. Me me conectó buen golpe al cuerpo, pero yo me yo me gané yo solo. Yo 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 dije en ese momento el refri también estaba siete, ocho, nueve, bien despacio. Él quería que me levantara, pero en ese momento yo estaba como no no puedo, no no puedo ganar, no puedo pelear como yo quiero. Estoy lastimado y al rato de regreso no hay nada. Y por eso regresé a noquear a Sonny Fredrickson en el primero, porque ahorita estoy bien aprendido. Todavía tengo hambre y tengo mentalidad de un guerrero de verdad. Yo le peleo a cualquiera que se cree mucho. Yo también me creo mucho hasta este día. Qué fregón escucharte. Me llamó la atención siempre que vi tus peleas, siempre que vi algunas entrevistas, una con Telemundo, por cierto. Siempre con esa energía, siempre con esas ganas de ser. Eres alguien que va caminando, que acaba de rezar con 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 knockout. Pregunto lo siguiente, porque si uno no vive con ilusiones, ¿para qué vive? Tu máximo sueño en el boxeo sigue siendo ser campeón del mundo seguramente. Es todo, sí, señor. Yo creo que en este mundo que Dios me trajo, yo creo que yo debo de ser campeón en la historia del boxeo. No voy a parar hasta que lo alegre. Y aunque yo tengo que tomar derrotas, pero yo no me rindo. Yo voy enfrente con el que sea para ser campeón y no voy a parar hasta que yo sea campeón del mundo. Qué chulada. ¿Vas a pelear en Florida? Platícame un poco, porque tu combate es prácticamente ya, se avecina el 5 de agosto. Sí, ya viene pronto y estoy bien listo, estoy bien. Nomás voy a, desde mi última pelea, nomás pelear un round porque lo noqueé bien rápido. Pero yo me fui para atrás para el gimnasio y para el trabajo. Yo trabajo bien duro, trabajo por FedEx. Alisto todas las camionetas para que vayan a dejar las cajas en todos los negocios aquí en San Antonio, Texas. Y yo toco, cada mañana me despierto a las 3 de la mañana y yo alisto los trailers de las 3 de la mañana hasta las 8, 9, 10 de la mañana. Puro ejercicio y luego voy a correr y al gimnasio todo el día y puro para adelante. Yo sé cómo Julio César Chávez, pero el papá, no el hijo, el papá. Puro para adelante, a trabajar y a seguirle duro. Qué maravilla. Oye, creo que el pleito con el Chonce Peda fue una pelea muy buena. Tienes el cuadro atrás. ¿Qué recuerdas de ese combate ante el Chonce Peda que ahora va con José Carlos Ramírez nuevamente? ¿Cómo él y Ramírez? ¿Cuántas memorias tienes con el Chonce Peda? ¿Qué pelea que tienes atrás? Es un gran peleador. El Chonce Peda, cuando le peleé a Chonce Peda, yo después de esa pelea, yo supe que este nivel es duro. Es otro nivel y hay que estar uno bien listo porque te puede noquear. Como el Chonce Peda, él tiene una pegada. Duro, claro. Y un estilo bien rápido y muy bueno. Y desde ahí yo me fui para adelante con esa mentalidad que yo puedo con los grandes. Yo estoy en ese nivel donde yo merezco ser campeón. Y nomás para adelante, él me dio motivación para seguirle para adelante en el deporte y en mi vida con puro trabajo duro. ¡Qué maravilla! El Vargas ya está acabado. El Cepeda lo acabó. El Josué Vargas ya hay que retirarse porque su quijada y su cerebro ya no va a jalar para el boxeo. Porque no estoy hablando mal de él, pero nomás estoy hablando derechamente que él no... Cuando yo le peleaba a Vargas, él me pescó en una noche mal, pero me ganó bien, me boxeó bien, pero yo como que era, le di 10 rounds, pero yo no estaba... Cuando le peleas, como si miras mis peleas, cuando empecé a perder, estaba cambiando yo mucho mis esquinas. Cada pelea tenía diferentes esquinas y yo estaba bien fregada de la mente como... Y yo siempre he adaptado con Jesse James Leja y mi equipo desde joven y empecé a ir para acá y para allá y empecé a perder porque no me sentía bien en casa. Y tiene que estar uno bien en casa para ser bien en el ring y en la vida. Pero ahora mismo estoy bien en casa, estoy con mi equipo desde el primer día cuando yo era joven, desde niño y por eso agarré el knockout, mi última pelea y así quiero seguirle para adelante. Puedo trabajar y estar con mis círculos cerquitas que siempre he estado yo desde joven. ¡Qué maravilla! Vamos a cerrar la plática, pero con unas cosas bien interesantes. ¿Cuál es tu boxeador favorito? ¡Ay papá, ahí estás mira con Tocho! ¡Con Tocho! Oye compadre, querido, ¿cuál es tu boxeador favorito de México? Julio César Chávez, el padre, Jorge el travieso Arce, Maromero Paz, me gustan los locos a mí, me gustan los que traen la fiesta, la pachanga para el ring y la energía muy alegre y bien fuerte. Eric Morales, Marco Antonio Barrera, a mí me gustan así como los peleadores que traen así la lumbre para las peleas. Y tú traes lumbre en el corazón y yo creo que tarde que temprano vas a ser campeón Kendo porque tienes un hombre muy especial, tu personalidad es muy especial. Te pregunto esto, tu hambre es muy especial, ¿tienes el eye of the tiger en ti? Oh, a huevo, sí señor, yo no me rajo en la vida, yo soy como Jim Carrey en la película Yes Man, yo digo, sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, sí, a huevo. Eso me gusta, eso me encanta. Oye, hay una cuestión muy interesante que creo que tú la sabes, los mexicanos que viven acá en Estados Unidos, muchos no tienen papeles y les cuesta trabajo ver a sus familias, pero de repente encuentran en el boxeo algo que les toque el corazón. ¿Qué le dices a toda la raza trabajadora de San Antonio, de Dallas, de Los Ángeles, de Las Vegas, donde yo vivo? ¿Qué le dices a toda la raza? Hay que trabajar y ayudarle a los padres. Hay que trabajar uno para estar uno así en el society, aquí en Estados Unidos, bien y a comer bien, pero hay que poner las horas en el jale unos cinco días a la semana porque la vida es muy corta y hacer algo productivo, sí. Para mí, yo he trabajado desde que era 14 años, siempre me gusta dejarle hacer algo y puro entrenamiento. Yo nomás, cualquier cosa para no ayudar a mi mamá, a mis padres a no mortificarse de uno, a enseñarles que no te preocupes, yo me miro yo mismo, yo pago por lo mío, yo voy a jalar por lo mío, no te preocupes por nada. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer para comer al fin del día. Eso, oye, una pregunta. ¿Eres chingón para trabajar? ¿Chingón para el boxeo? ¿Eres chingón para las viejas o cómo eres? Sí, eso también, sí, eso también. Cuando empecé a perder, eso tuvo un poco algo que hacer con eso, con mis perdidas, pero ya pasa en la vida, pero aquí estoy. Pero ¿sabes qué pasa? Te lo pregunto porque al final de cuentas, la gente piensa que tener 10, 20 mujeres es ser chingón, y no, yo tengo una de toda la vida y eso es de poca madre. Te ves pronto casado, tienes novia, porque eres un cuate que a lo mejor se me hace que hasta le cantas a tus novias. Eres como muy abierto. Sí, sí, no, no, yo siempre he tenido una novia, pero yo soy un poco, pues... ¿Coqueto? Soy un hombre, soy bien tremendo en la vida, pero a mí me gusta, yo soy un romántico, a mí me gusta estar con una mujer y estar así para no tener problemas en la vida. ¿Qué chingón? Oye, ¿le cantas a tu novio, le cantas canciones? ¿Qué les cantas? Sí, yo les dedico a la música, yo les dedico a la música. A ver, una, echas una. Es que tú, ¿qué me has dado? Faltas promesas de amor, cosas así a tus... ¡Ay! Bien, chinga. Romántico y de alma, de amor y familia y, pues, me encanta, me encanta la vida. Yo soy bien alegre, me encanta el amor. Oye, dos cosas más. La primera, ¿qué significa para ti que tus venas tengan sangre mexicana? Todo el mundo, también japonés. Mi nombre entero, de todas mis familias, mi nombre es Kendo Yajiro Castañeda. ¡Qué chingón! Mendes Nakao Yamazaki. ¡Ay, cariño! Espérate, espérate, espérate. Dame el nombre completo otra vez. Kendo Yajiro Castañeda Mendes Nakao Yamazaki. ¡Vámonos! O sea, del imperio del sol naciente y del nopal donde está el águila. ¡Ándale, ándale! Soy como los japoneses, soy como kamakaze. Yo me mato para alegrar lo que quiero alegrar en la vida. Yo me mato yo solo, entonces yo me tiro para la lumbre a hacer un duro, un chingón. ¡Qué maravilla, compadre! Finalmente, invita a la gente a que no se pierda tu pelea. Raza, Palau, Coahuila, todo México, Texas, California, todo el mundo. Tienen que mirar esta pelea porque yo quiero darle en todo su jomba madre al Joseph Fernández. Y voy a ir para su tierra, para Florida. Él es de Florida, pero yo voy a ir para su casa y le voy a poner mano en frente de su familia y sus amigos. Porque yo soy tremendo y yo me toco con el cualquiera. Pon a King Kong en frente de mí y yo voy a pelear. Yo soy tremendo. Oye, te debo decir algo y te lo voy a decir a los mexicanos. Me caes a toda madre, me caes muy bien. Gracias, gracias, muchas gracias. Significa al mundo y usted también a mí. Y muchas gracias por su tiempo. Y voy a cerrar el programa ahorita contigo diciéndote lo siguiente. Yo pienso, fíjate, escucha lo que voy a decir. Yo creo que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie. Pero no puedes jugar boxeo. ¿Qué opinas? El boxeo no se juega. Es un deporte de verdad. Y apenas tenía yo en el gimnasio esta mañanita, fíjate, un hombre que está jugando básquetbol aquí en el colegio de San Antonio. Pero es un joven de 26 años, pero es un hombre bien grande. Pero él me trajo energía en la mañanita como yo tiro guante contigo. Y yo voy a pelear el otro viernes. Y yo le dije, mira, yo soy peleador de verdad. Yo peleo por gratis. Aquí está el ring. Estamos en el gimnasio. Y si me quieres hablar así, pues vámonos aquí. Y él se asustó. Me dijo, sí, pero nomás para práctica. Le dije, no, tú me estás diciendo a mí que tú me chingas de mí. Yo no te dije nada. Yo nomás aquí a entrenar, a hacer lo mío. Pero tú me quieres faltar respeto. Esto no se juega, joven. Esto es de verdad. Pero aquí está el ring si quieres. Y yo le dije, si esparreamos, yo te voy a dar todo que tú sabes. Y él dijo, no, no, si estás en serio, pues no. Le dije, pues no se habla así a un peleador que lo hace de verdad. No, claro que no. Qué garrón. Kendo, eres un chingón. Suerte en tu pelea. Un abrazo, cariñoso. Gracias, gracias. Un abrazo para nada. Como, 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 esto lo vas a entender. Arigato godaimas. ¿Cómo? Arigato godaimas. Arigato alaimas. Como dicen los japoneses. Muchas gracias. Hasta luego. Arigato godaimas. Arigato alaimas. Tengo que aprender el japonés. Lo tengo en mi sangre, pero no lo sé. Cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo, cariño. Cuídate, Dios me lo bendiga. Gracias, papá. Bye, cuídate. Nos miramos, agosto, el quinto de agosto. No se lo pierdo a mi gente, porque yo vengo con toda la drama. A huevo. No puedes jugar boxeo. Es presentado por Seller. La marca que desde 1930 viste en los puños de los campeones. Por The Aquino Destinations. Destinos de sueño.